Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy antes que nada Miren la playerita que estoy vistiendo Papá porque hoy juegan mis poderosas Águilas de la América Y pues nada chavos Desde la mañana hay que estar con los colores De la sangre Dejando esto de lado Pues aqui venimos Con un nuevo video Venimos a avergonzarnos Y a exponernos como todo buen Youtuber La verdad es que el dia de hoy traemos un video Un pelin diferente a lo que subimos Normalmente al canal Y pues queria compartirles Esta experiencia con todos ustedes Voy a hacer esto un poquito Para aca porque como que esta musica Me esta ok Bueno pues nada chicos Este El dia de hoy vamos a descubrir Si sabemos Mas o por lo menos Sabemos igual que un niño de primaria Asi que Acompáñenme a esta experiencia De vergüenza y pena Vamos a empezar Primero vamos a poner a nuestro buscador Por aqui Es Sabes Mas que un niño de primaria Ahi esta Ok Como pueden observar Aparecen varios test Y pues la verdad es que No se cuanto tiempo nos vayamos a llevar Por cierto Debería haber puesto un bendito A ver voy a regresar A ver voy a regresar a esta musica Para saber cuanto tiempo Mas o menos llevamos aqui Ok Como un minuto Ok vale Eh Vamos a empezar con el primero En femenino Por que Serias capaz de volver A hacer una vez De hacerlo una vez mas Se siente examen de 10 Preguntas Ok vamos a ver Sin mas Ni mas Vamos a ver Sabes mas que un niño de primaria Actualmente ya no lo creo Eh Y miren que era uno de los chicos mas Mataditos Como le llaman ahora Pero pues Eso fue hace Uff Ya llovió Ok vamos a empezar Prepara La vuelta Al cole En amazon Bueno Ajá Y donde esta la encuesta Ah ok 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 Ya me lo he pasado Comenzar el test Vamos aqui Cuando llevan tilde Las palabras llanas Mmm Pues hasta aqui el video chicos Jojojojojojo No mames Para empezar que es una palabra llana Alguien lo recuerda Oh señor Y las respuestas son Cuando terminan en vocal N O S Cuando no terminan en vocal N O S Siempre llevan tilde Tilde o nunca llevan tilde Tengo que serles franco La verdad Ni siquiera recuerdo Que es una palabra llana Para mi el unico Llano que recuerdo Entre la escuela Es el ángulo llano Y es lo unico Que se me viene a la mente Ahorita con esa palabra Cuando terminan en vocal Vocal N O S Cancion Tilde No se Bueno De Tim Marín De Do Pingüe No pues tampoco asi verdad Pero Ay no se Creo que es la Cuando terminan en vocal N o S Porque es lo mas Creo yo que es lo Tiene un poquito mas de logica Vamos a darle aqui Me lleva la Jajaja Era cuando no terminan En vocal N o S Bueno ya tenemos Nuestro primer strike Gracias Gracias Por la exhibicion eh Dice El perro ladra El gato maulla Y el elefante Ah facil O no Obviamente no ruge Porque no es un leon Y obviamente no es Elefantea Verdad Se que es Barrita Pero ese Berrita Me pone Me pone en duda Barrita Yo escuchaba que dicen Al elefante Barrita O berrita No es Barrita Vamos a hacer Aqui estar seguros Hundred percent Correcto Que montaña es la mas alta Del mundo Pregunta numero 3 Llegamos un punto Everest Obviamente es la montaña mas alta Teide Mulacen Y Aconcawa Escuche de una montaña Que estaba mucho mas alta Que el Everest Solo que se encontraba En el mar Y no recuerdo el nombre La verdad No me suena Que sea uno de esos Tres de abajo Asi que le vamos a dar El Everest Porque pues Hasta eso Que la montaña Esa que les digo Este Esta en el agua Entonces no se Vamos a Everest Everest Correcto Dos de tres ¿Cuál de esos animales Es un vivíparo? La gallina Es ovíparo La serpiente Es ovíparo El conejo Es un mamífero Si no O no Y el pingüino Es un ovíparo Entonces por Eliminación El conejo Correcto Eh ¿Cuántas bases Tiene una pirámide? Ah Ojo Ojo Iba a decir Tres No en realidad Iba a decir cuatro Pero es una pirámide No es un triángulo Estaba yo confundiéndolo Con un triángulo Es una pirámide Es una Chicos Es una Esa es una pregunta capciosa Creo yo Correcto Traduce al inglés ¿Qué vas a hacer mañana? Ja Mi mero asado Papi ¿Qué vas a hacer mañana? 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 Creo que la más acertada aquí Es la última Yeah Ya estaba yo así sudando ¿En qué parte del cuerpo ¿En qué parte del cuerpo se sitúa El esternocleidomastoideo? Esa palabra solo la he escuchado En los Trabalenguas Cuello Hombros Antebrazo Eso existe Obviamente existe Y voy a decir Que es en el cuello Creo que es en el cuello Esa parte de aquí Sí, 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 qué wey O sea Hello ¿En qué año se descubrió América? Hmm Nice question 1482 1652 1492 1492 1692 Ok Iba a decir 1482 Pero acabo de darme cuenta Que el 92 se repite dos veces Y yo como que estoy en el 1400 Entonces Siguiendo mis instintos Voy a decir 1492 Correcto Chicos Siempre sigan sus instintos Un anemómetro Se encarga de medir Uchala La cantidad de lluvia Que ha caído en un lugar Anemómetro La velocidad o la fuerza del viento Anemómetro La velocidad a la que se desplaza la luz No, no lo voy a repetir No sean chismosos La energía maremó Mareomotriz No, la verdad es que Voy a tirarle a lo que es la lluvia Porque no tengo la menor idea Es la primera vez que escucho esta palabra Para serles franco Entonces vamos a decir La cantidad de lluvia que ha caído en un lugar Crucemos los dedos No, maldita sea La velocidad a la fuerza del viento Ok Décima y última pregunta Llegamos puntuación de 7 Con esta o terminamos en 8 O quedamos en 8 Perdón, o terminamos en 8 Nos quedamos en 7 Así que hay que pensarla bien ¿Qué color se obtiene al mezclar el rojo y el amarillo? Pues obvio El rojillo, ¿no? El amajo Amarijo Naranja, azul, verde Violeta, verde A ver rojo, amarillo No, no, estoy tonto Naranja, naranja Ya le iba yo a cajetear Iba a decir verde Creo que el verde se hace Con azul y amarillo No estoy seguro Naranja, naranja 100% 100% Bueno Nos da tiempo de otro ¿Ustedes qué dicen? ¿Otro o no? ¿Otro o no? Vamos a ver Para acá atrás ¿Eres más inteligente Que un niño de primaria? Buzzfit Ok, vamos a darle a ese Qué chingados Vamos a ver ¿Eres más inteligente Que un niño de primaria? Pues la neta No lo sé No estoy seguro todavía Ese lo va a confirmar ¿Cuál es la estrella Más cercana A la Tierra? Y las respuestas son La Osa Mayor Hades Alpha Centauri Y el Sol El Sol es una estrella Por cierto Voy a decir el Sol Porque creo que Porque creo que Esa es Nada más Porque creo que Esa es la buena ¡Correcto! El Sol es la estrella Más cercana Al planeta Tierra Seguida de Alpha Centauri Ahí lo tienen chicos Siempre se aprende Algo nuevo ¿Cuál es la raíz cuadrada De 196? No vale usar calculadora No tengo calculadora Como pueden ver Estoy en mi escritorio Ok Si 12 por 12 Es 144 No creo que 13 por 13 Pase de 144 A 196 Y seguramente 18 por 18 Se pasa de 196 Voy a decir 14 por 14 ¡Correcto! Sí, sí, sí En la mitología griega ¿Quién es el dios del océano? Poseidón Tritón Apolo O Hades Hades no es Obviamente Apolo tampoco me suena Pero Poseidón O Tritón Caballeros del Zodiaco No me fallen ahora Voy a decir Poseidón Obvio Poseidón es el dios del mar Las tormentas Y de los terremotos En la mitología griega Él es el padre de Tritón Vale, vale, vale Por cierto Se dan cuenta Que se parece Ese cabrón de Momoa Al auctor Al auctor pues Al actor A ver, vamos a gustar Gustar Bueno que no sé hablar hoy Actar ¿Qué me pasa? Actor Momoa Creo que así sea de apellida ¿No? Momoa Ah bueno, igual y no tengo No tengo Momoa Ok, creo que no lo buscamos otro día No creo que se me fue el internet Ok Multiplique esa fracción Tres décimos por cinco sextos Sin calculadora Ok, aquí tengo una pequeña duda Porque no recuerdo si la multiplicación Se hacía cruzado O en línea Ok, ok Si fuera en línea Sería tres Sería tres por cinco Quince Y Quince sesenta Quince entre tres Sería de a cinco Y sesenta entre tres Sería de a veinte Serían cinco veinteavos Cinco veinteavos Que serían Un quinto ¿Sí, no? A ver, una vez más Tres por cinco Quince Diez por seis Sesenta Serían quince Sesentaavos Si Reduzco Quince Entre tres Sería a cinco Sesenta Entre tres Sería a veinte Serían cinco veintiavos Ay, siento que se me quema el cerebro Cinco veintiavos Este, si divido cinco Entre cinco Sería uno Veinte entre cinco Sería cinco Sería cuatro Cuatro por cinco Veinte Sería un cuarto Vale Un cuarto Correcto Ya ven chicos Porque siempre es importante Poner atención en la clase de matemáticas Multiplicar una fracción Es súper sencillo Solamente necesitan multiplicar Los numeradores Y denominadores O sea, en línea Y por último Simplifica la fracción Que era lo que os decía O sea, reducción Yo le dije reducción Es simplificación ¿Cuál es el número primo más pequeño? El dos Dos Es el número primo más pequeño que existe Obvio ¿Dónde está el río Guadalhorst? O Guadalhorst Sí, se me fue el internet Me lleva Ok El río Ni idea La verdad Chicos No tengo ni la menor idea De este río No lo había escuchado en mi vida Egipto No me suena Como que sea un nombre egipcio París Como que tiene mucha clase Y Rusia Tampoco Voy a decir España Porque es como una palabra más Española Guadalhorst Claro Dirán Horse Igual y no Sí, España España Voy a decir España Oh, correcto El Guadalhorst Eso fue de pura chiripada Es un río de la península ibérica Que transcurre Por el sur de España Y desemboca En el mar Mediterráneo Es el principal río De la provincia de Málaga Y de la cuenca hidrográfica Del sur Bueno, ahí lo tenemos chicos Ya aprendimos algo nuevo ¿Cuántos huesos Tiene el cuerpo humano? Charros Morros Debe ser Doscientas Pero no sé Si doscientas Seis O doscientas Dieciséis Hmm Tristin Tristin Ok Voy a decir Doscientas Dieciséis Uy No sé No sé Doscientas Doscientas ¿Qué dice el público? Ok Bueno Doscientas Dieciséis Incorrecto Doscientas Dieciséis ¿Cuántos se llamaban Las crías Del burro Y la dragona? Potro Chulengo Pollino Perdigón Perdigón Pollino Me suena O potro No Potro No es Definitivamente Potro No es O sea No me vean Con mamadas Están dentro De esos tres Voy a decir Perdigón Perdigón Me lleva Pollino Pollino Eso es de Pollos No sean Mentirosos Ok Ok Se me está Abriendo algo Ok ¿Cuánto tiempo Tarda la luna En darle Vuelta a la tierra? ¿Cuánto tiempo Tarda la luna En darle Vuelta a la tierra? Treinta días Veinticuatro horas Veintiocho días Siete días No sé Yo iba a decir Veinticuatro horas Pero es el único Que tiene horas Todos los demás Tienen días Imaginemos que Esta es la tierra Y aquí está la luna Tú la ves que sale Si es que No sé No puede ser No puede ser No sé No sé No sé No sé Veinticuatro horas ¿No? O sea No quiero fallar No quiero fallar Treinta días Un mes A ver ¿Cuánto tiempo Tarda la luna En darle La vuelta A la tierra? No mames Treinta días Veintiocho Me La luna Se tarda Veintiocho días Para darle La vuelta A la tierra Ok Ya Entendido Dios mío Vamos de mal En peor ¿Cómo se llama La capa Atmosférica Más cercana A la tierra? Atmosfera No es Estratosfera Creo que es la última Exosfera No recuerdo Voy a decir Troposfera Porque creo que es la que Es la correcta Obvio La troposfera Es la capa Más cercana A la tierra Seguida por la Estratosfera Ah mira Pensé que Estratosfera Era la última ¿Qué nombre recibe El conjunto de palabras Cuyo significado Tiene algo en común Campo semántico? Si Palabras compuestas Polémicas Campo semántico No Campo semántico El campo semántico Red léxica O cadena cohesiva Es un conjunto de palabras O elementos significantes Con significados relacionados Words 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 ¿Cuántos vértices Tiene una pirámide Triangular? Otra vez Con las pirámides A ver Neta Neta Ya siento que Me duele la cabeza No había puesto A pensar mi cabeza Así hace No sé cuánto ¿Cuántos vértices? ¿Cuatro? Uno Dos Tres Cuatro O tres No Cuatro Sí Cada ladito Sí Porque no era de tres Son de cuatro Sí Cuatro ¿Cuál de estos animales Es rumiante? Jabalí León Saltamontes Vaca Si no mal recuerdo Rumiante No se refiere Al sonido que hacen Sino a la forma En cómo digieren su comida Y creo que es la vaca Entre esos También está el borrego Y no sé si la alpaca Pero la vaca Que para mí La vaca Rumiante es un animal Que digiere alimentos En dos etapas Primero los consume Y luego realiza la rumia De esos animales Solo la vaca Es un animal Rumiante Ok De esos animales La rumia Supongo que es como Que regresan su alimento Y lo vuelven a masticar No estoy muy seguro Pero creo que por ahí van los tiros Resuelve la siguiente operación Matemática Sin calculadora 8 más 7 por 5 Si tú haces esta operación En una calculadora Te posiblemente No estoy muy seguro Te va a arrojar Un Resultado erróneo Porque Hay una regla Por ahí Que no recuerdo Cómo se llama Donde decía Que es como Que primero haces Una operación Y después haces La otra Entonces No estoy muy seguro Pero yo como Que veo el 7 Más pegado al 5 Igual y no va así La regla Pero yo voy a decir 7 por 5 35 Más 8 43 Si Porque si haces 8 más 7 Sería 15 Por 5 No, no, no Es 43 Además no hay ningún número Aquí que se Que fuera A dar eso Acorde al orden De las operaciones PEMDAS La verdad Ni siquiera recordaba eso La multiplicación Viene antes de la suma Así que 7 por 5 35 Más 8 43 ¿Cómo es? Oh Yeah Oh yeah Obtuviste 12 de 15 Es right O sea Obtuviste 12 de 15 Es acierto Vaya Felicitaciones Eres igual inteligente Que un niño de primaria Maldita sea Gracias 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 Deberías estar Rubioso de ti mismo Seguro Bueno chicos Creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Había otro Otros más cuestionarios Pero creo que con dos Evidenciando mi poco Conocimiento actual De De la escuela De que ya se me olvidó Todo el pedo este Pues hasta aquí Lo vamos a dejar La verdad Es bastante bochono Por hoy Bastante vergüenza Si les ha gustado el video Y quieren que sigamos Haciendo más Videos de este tipo Donde nos Veamos Donde nos Evidenciemos Todavía quedan más Este Encuestas por acá Entonces podríamos hacer Otro video Si les ha gustado Y si no Pues la dejamos hasta aquí Yo Excelente Yo entre menos Me Evidencie Mi Burralidad Mucho mejor Como siempre Les mando Un saludo Un besazo En el yo-yo Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao